El gobernador de Nariño, Antonio Navarro, denunció que en su departamento jamás se desmovilizaron realmente los paramilitares y que ahora están más fuertes que nunca. Dora Montero. María Cristina, según el gobernador, las águilas negras de la llamada organización Nueva Generación están causando desplazamiento y muerte en varias zonas del departamento. El gobernador de Nariño, Antonio Navarro, denunció el nacimiento de un grupo paramilitar compuesto por cerca de 200 hombres que operan en el norte del departamento sobre la cordillera occidental. Vamos a iniciar con unas instrucciones. Ese grupo que se denomina Organización de Nueva Generación estaría compuesto por hombres que estuvieron al mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, hoy en una cárcel de Estados Unidos. El núcleo duro de ese grupo no se desmovilizó nunca, siguió con las armas en la mano y luego un grupo grande de los que se habían desmovilizado volvió. Durante más de una semana ese grupo se enfrentó con hombres del ejército en el corregimiento Santa Cruz del municipio de Policarpa. Tuvieron enfrentamientos con el ejército durante veces por hábitos, pero sostenidos durante más de una semana. Eso produjo un desplazamiento grande. Una vez el enfrentamiento llegó a su fin, algunas familias decidieron volver a sus fincas. El gobernador se unió a las voces de las autoridades para llamar a los hombres que decidieron rearmarse, para que se desmovilicen y se incorporen a la ley de justicia y paz.